Estudió en la Escuela Ateba de Valparaíso, y fue un gran impulsor del desarrollo del teatro en regiones, junto con la Compañía de Teatro Ateba. Entre 1970 y 1979, fue profesor de actuación, actor y director del elenco de teatro de la Carrera de Actuación de la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Además de su reconocido talento, su trayectoria se distinguió por una particularidad. Siendo un actor formado lejos de las instituciones tradicionales de Santiago de Chile, logró crear un puente entre los creadores regionales y las grandes instituciones capitalinas. En el contexto del centralizado movimiento teatral chileno, logró mantener vivos dos frentes de trabajo. Su aporte en Ateba, con una permanente actividad escénica en el puerto de Valparaíso, y su presencia en el teatro, cine y televisión producidos en la capital, Santiago de Chile. Esta labor fue apreciada en el sacrificio que implica, si consideramos que, pese a su permanente trabajo escénico en Santiago, nunca dejó de vivir en Valparaíso, viajando diariamente los más de 150 kilómetros que separan al puerto de la capital chilena. En 1981 protagonizó la primera telenovela del área dramática de Televisión Nacional de Chile, Villa Los Aromos.